Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Annabelle Country, un mundo de décoración. Hola, queridas amigas y amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Annabelle Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación. Donde habrá cualquier... Aquí mirando mi ojito, bueno. Entonces, después de que ya tengamos el ojito de esta manera, nosotros vamos a tomar un pequeño pedazo de tela y vamos a desbastar la sombra, sobre todo la que queda aquí, en este lado del ojito. Mírala. Lo desbastamos un poco. Perfecto. ¿Sí? Queda un desgaste para que no nos quede tan oscuro. Listo. Ya. Esto se hace en la tela y usted no tiene ningún problema. Bueno, creo que no estamos viendo por ahí. ¿Sí? Míralo. Quito esto de por acá para que se vea mejor. Sí, perfecto. Entonces, ya habiendo dado el desgaste del ojito, este lado, toda esta área. Bueno, yo por aquí como que estoy más perdida que el hijo de Lindbergh dijo. Bueno, ya tenemos ahí desbastado. Eso, ya, ahora sí. Mira, tenemos desbastado el ojito. ¿Cuál de las anteriores dijo? Ahí está, perfecto. He desbastado este lado. Ahora le voy a dar la sombra marroncita en este lado. Es una sombra. Ustedes tienen esta acuarela. Puede ser con la misma gomita. Toman tantita. Mírala. Y vamos a sacarla aquí por este lado y acá. Esto es lo que hace que mis ojos se vean totalmente diferentes de las muñecas que hace todo el mundo. Porque yo le doy estos pequeños desbastes a mis ojos. Me tomo mi tiempo cacharreándolos, pero quedan diferentes. Ya. Aquí desbasto. Y ya. Hemos terminado nuestro ojo. Ahora ustedes, ¿qué opinan? Mírenlo. ¿Sí vieron la diferencia? Ese es el ojo de una muñeca para que ustedes tengan en cuenta. ¿Vieron? Ya la boquita y todo eso ya lo hemos visto en varios programas. Entonces, voy a adelantar una parte de la otra para que ustedes lo tengan ahí. Si no alcanzamos hoy, lo continuamos en el siguiente programa. ¿Vale? Vamos a aprender a hacer los ojos de un conejo. Yo aquí los traigo para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es dibujarlos. Puede ser de conejo. Vamos a trabajar los del búho que traje los del búho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los círculos común y corrientes. Voy a hacerlos bien grandes para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, miren. Círculos. Círculos. Por acá, con lo que tengan a mano. Con cualquiera de las pastillitas que tengan. Ahora, lo primero que vamos a hacer es sacar el pico. Ahí ya lo tenemos. ¿Vieron? Entonces, lo otro que vamos a hacer es hacer una separación porque este nos está mirando muy coqueto. Entonces, hacemos esa separación. Ahora, ya lo que es la naricita, toda esa parte la vamos separando luego. Vamos a tomar, a trabajar tonos. Normalmente ellos los tienen como marroncitos, negritos y un marrón oscuro. Tienen como diferentes tonos. Y esta área siempre viene siendo un asgano. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo. Por acá tengo mi pincel. Y vamos a empezar a rellenar. Como siempre, yo empiezo siempre el negro. Acá vamos a trabajar con el negro. Para que tengan en cuenta, los ojos de los búhos son diferentes. Estos pues voy a hacer unos ojos coquetones. Entonces, acá vamos dando la vuelta. Ahí. ¿Vieron? Listo. Igual, tomamos blanco que tengo por acá, sí. Míralo. Y vamos de una vez a desvanecerlos acá. Porque ellos ya llevan más desvanecidos. Los podemos hacer en los dos lados coquetones. Entonces, mire. Tomamos y vamos desvaneciendo así. Lo mismo que desvanecimos en el de la muñeca, también se desvanece aquí. Para darle un terminado diferente. Míralo. Vamos, vamos bajando. Y hasta ahí. Ahí ustedes lo pueden ver como va el desvanecido. Ahora voy a buscar mi tono color piel. Que es el que vamos a trabajar sobre la alita de acá. Ellos cuando bajan el ojito siempre tienen el color piel. Entonces, vamos a trabajarlo. Mira. Tomamos y colocamos nuestro color piel aquí arriba. ¿Vieron? Esta área. Estos los trabajamos la misma técnica en tela. Para que tengan en cuenta que estos mismos los pueden trabajar en tela. Igual vamos a buscar un poquito de rosadito. Que viene siendo este más fuertecito. Para darle un terminado bien bonito. Estando húmedo. Siempre trabajen cuando esté húmeda la pintura. ¿Vieron? Esta área de aquí arriba. La van desvaneciendo. La van desvaneciendo. Listo. ¿Vieron? Ahí ya quedan las sombritas. Cualquier cosa que de pronto se pase mucho hacia la parte de abajo. Vuelven y retocan este color para emparejar. Mira. ¿Listo? Ahí ya vamos con la parte de arriba de los ojitos. Ahora vamos a buscar un marroncito. Si no tenemos claro, pues lo hacemos la mezcla. Yo por aquí tengo dos. Este marroncito. Y voy a hacer la mezcla con el mismo color piel. Para que me dé el tono que yo necesito. Para el área de abajo de los ojos. Recuerden que los ojos de los budos no son así colores fuertes. Ellos tienen los colores todos como asgano, como marroncito. Todos raritos. No son colores fuertes. Mire. Aquí ya hice la mezcla. Perfecto. Míralo. Un poquito. Listo. Ya teniéndolo, voy a cubrir esta área de acá. ¿Sí ven? Vamos cubriendo. Listo. Aquí. Recuerden que ellos después los delineamos. Cualquier cosa que se les pase, no se preocupen. Ahora acá. ¿Listo? Vamos dando la vueltita y vamos a rellenar. Listo. Acá hacemos esto. Listo. Nosotros hicimos una combinación de un marroncito con el color piel. Ahora vamos a tomar el color puro de esta área y vamos a pasarlo aquí. Igualmente aquí. Es el color puro. Esto es cuando trabajan en tela, pueden hacer todas estas cositas, pues también las pueden trabajar en country, ¿no? Pero a mí me encanta muchísimo cacharrear cuando estoy pintando en tela. Hacer todas estas sombras. Lo llaman estar, sí, eso le tiene una cantidad de nombres, pero realmente lo hago normal, como si estuviera trabajando en country. Bueno. Ya teniendo estos tonos, ahora nos vamos al área de lo que es el encerrado del ojo, de colocar las pepitas y eso. Entonces, antes de encerrarlo, vamos a colocarle las pepitas. Entonces, acá, 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 miren, y ahora le colocamos las de acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Ya tengo los detallitos ahí. Ahora me voy a delinear con mi pincel pequeñito, que es este. Vamos a tomar de nuevo el negro con un poquito de marrón. ¿Vieron? Este y negro. Me va a salir este tono. Ellos no tienen el delineado totalmente negro, por eso es que hago la combinación de negro con marrón, para que me dé un terminado bonito. Entonces, vamos a empezar. Normalmente hago esta división. ¿Vieron? Ahora vengo, doy la vuelta aquí, llego aquí y bajo aquí. Hago aquí y llego hasta ahí. ¿Vieron? Ahora doy el contorno completo. Ya miro para allá. Ahí. Bueno. Y entonces, ahí me van a adelantar. Voy a ver qué pueden ahí. Exacto. Me van a adelantar así. Para nuestra próxima clase, continuamos haciendo los ojitos con las sombras, pestañas y detalles. Porque el tiempo es corto acá, pero podemos ir con calma. Así nos toque dos, tres clases, pero los aprendemos a hacer muy bien. Bueno, queridas. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase con el mundo mágico de Annabelle. Un abracito. Las queremos mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!